Este es un magnífico programa totalmente free para poder fijar ventanas en primer plano sin ninguna complejidad, algo sin duda muy indispensable en Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un excelente aporte informático totalmente, ojo ya lo destaco, free, totalmente free. Y ya lo saben que de antemano estoy dándole continuidad a los programas que lanzan desarrolladores, developers, entusiastas en Windows. Así es que en esta ocasión les traigo un sensacional programa porque no sé si te ha llegado a suceder. Ya estamos aquí tal cual, así, sin pelos en la lengua, aquí en Windows 10. No sé si te ha llegado a suceder que tienes por ejemplo abierto, llamémosle por ejemplo Word. Imaginemos que tienes ahí un trabajo en Word. Lo tienes abierto tal cual ahí, pero también tienes que manejar por ejemplo Excel y quisieras tener ambas ventanas totalmente fijadas. Por ejemplo, tener aquí lo que es una hoja aquí en Word, pero a la par también tener una hoja en Excel y estar trabajando ahí en Word, pero sin que esta ventana de Excel se esté cerrando. Es decir, que lo tengas tal cual anclada acá. De esta manera totalmente fijadas las ventanas en primer plano, no en segundo plano. Fijadas en primer plano, cómo poder hacerlo, por qué los de Microsoft no implementan esta clase de herramientas. Si bien es cierto que tenemos las herramientas de Power Toys, las cuales nos permiten tener pues esta clase de Fancy Sounds. Ya lo sabemos que simplemente pues si tienes lo que es Power Toys, en efecto con lo que es la tecla Sheet, podemos arrastrarlo ahí de esta manera. Se puede trabajar también sensacional, pero no se está anclado en primer plano, porque si por ejemplo yo abro lo que es, pues en efecto lo que es el Chrome, simplemente estas ventanas se quedaron en segundo plano. No están en primer plano, así es que tal cual lo estás viendo ahí. Esta herramienta se llama Toys Mod Friend y sin duda la han elaborado recientemente. Pues mira, ya lo tienes aquí, tal cual recientemente 4 de febrero. Esta es la primera preview, la versión 1.5.1, que pues lo puedes obtener directamente en Lexe, también es totalmente portable. Y bueno, directamente te lo destaco, enlaces van a estar abajo en la descripción. Así es que ya lo tienes ahí, Toys Mod Friend. Y dicho esto, ya lo instalas, se ejecuta totalmente rápido. Ya lo tenemos aquí, de hecho vamos a ir directamente ya al grano para que no se haga demasiado largo este video, porque no es algo demasiado complejo, simplemente al darle clic aquí ya podemos ver que se ancla a la barra de tareas. Simplemente si presionamos lo que es control derecho, vamos a observar que en efecto aquí tenemos, pues mira, las ventanas que se están ejecutando actualmente, los programas, aquí por ejemplo el Camtasia, aquí por ejemplo una hoja de Excel, aquí el documento en Word, aquí una página tal cual, el repositorio de G-Hood, y bueno, podemos observar que en efecto, también estar aquí por ejemplo mi correo, por ejemplo podemos aquí tener varios programas abiertos, por ejemplo vamos a tener abierto lo que es mi YouTube Partition, vamos a observar que yo por ejemplo si quiero posicionar ahí una ventana en primer plano, ese programa me detecta básicamente todos los programas que se están ejecutando actualmente. De primera mano podemos observar que aquí tenemos los programas, como he dicho, que se están ejecutando tal cual, y pues mira, por ejemplo si selecciono lo que es el documento en Word, le doy clic ahí, se posiciona en efecto ahí en primer plano, se marca esto en color azul, no sé, espero que se logre enfocar correctamente, aquí se logra el icono en marcar el color azul, esto quiere decir que ya está ejecutando lo que es Word en primer plano, y si yo por ejemplo me deslizo, yo por ejemplo lo quiero aquí basarme en que lo voy a, pues mira ahí anclar un poco mejor lo que es la hoja de Word, por ejemplo podemos observar que yo trabajo aquí en lo que es mi navegador y la ventana en Word, claro que así no se va a cerrar, ¿por qué? porque está ejecutado en primer plano, obviamente va a permanecer ahí, hasta que no en efecto lo tengamos acá, simplemente le damos acá, le damos aquí en desmarcar, y ya de esta manera podemos observar que si yo tengo abierto acá, pues ya si se va a estar cerrando, porque ya está totalmente desanclada del primer plano, así es que esto va a ser totalmente sensacional, en el caso de que quieras mejorar tu productividad, como he dicho, simplemente seleccionando lo que es el programa, de esta manera, ya lo tengo ejecutado ahí en primer plano, si yo por ejemplo quiero abrir lo que es el Partition, un otro programa, yo que sé, podemos observar que Word para nada se me va, y esto va sensacional, por ejemplo si quieres ver algún video y anclas lo que es el Google, por ejemplo el Chrome ahí, va sensacional, si la anclas acá por ejemplo ya estás trabajando, va totalmente genial, así es que esto va muy pero muy sensacional al modo de productividad, y como he dicho, si tienes lo que es un Word, por ejemplo un archivo de Excel, pues mira, puede estar trabajando de manera indispensable, totalmente arrastrando esto acá, no se va a cerrar para nada, de igual manera podrías hacerlo con los dos, de esta manera anclarlo acá a lo que es el Excel, si va ahí por ejemplo, de esta manera ya están prácticamente ancladas ambos a primer plano, si yo por ejemplo me disponiera a abrir lo que es Chrome, pues mira podemos observar que se hace una revoltura, ¿por qué? porque se está ejecutando pues Chrome, pero a la par también se está ejecutando en primer plano Excel y Word, y mira se hace una revoltura acá, pero únicamente es para mostrar este ejemplo, que en efecto, claro que sí, esto se va a seguir ejecutando hasta que tú le des directamente clic aquí, y después le des clic acá, y ya de esta manera ya se están, las vas a poder minimizar, esto es para efectos de poder trabajar mejor ahí, y hay que destacar algo que sí tiene un problema, y claro que sí, es que se muestran ciertos procesos de las aplicaciones, ahora mismo por ejemplo podríamos observar que la calculadora, la aplicación de calculadora tiene una raíz, aquí por ejemplo de calculadora, otro proceso, la configuración de igual manera, y esto si no se pueden ahí quitar, yo creo que en una próxima actualización que le haga el developer, pues ya lo removerá, pero pues mira tienes por ejemplo algunas raíces, por ejemplo si sabías lo que es el Microsoft Store de igual manera, podríamos observar que en efecto, mira aquí no se muestra, pero en algunas aplicaciones, en algunos programas sí se muestran ciertos procesos, esto se muestra un poco más nefasto en esa parte, pero no pasa absolutamente nada, simplemente a seleccionar la prioridad, cuál programa vas a seleccionar en primer plano, y de esta manera claro que sí se va a estar ejecutando siempre, siempre y cuando tengamos de primera mano pues abierto lo que es el programa, lo ejecutamos ahí, enmarcamos, y ya de este modo está ejecutado en primer plano, y no pasa absolutamente nada, ya lo tenemos ahí para poder trabajar, para aumentar nuestra productividad al momento de trabajar con ciertos archivos, con dos archivos, con tres, así es que esto me parece súper maravilloso, así es que no hay demasiado destacar, simplemente es muy pero muy fácil de utilizar lo que es esta herramienta, TalkMod Frame, totalmente los enlaces van a estar abajo en la descripción, así es que ya lo sabes, recuerda como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos vamos a ver, ya lo sabes de antemano, hasta en un futuro video, ya lo sabes, esta aplicación te permite fijar ventanas en primer plano, fácilmente, totalmente portable, no ocupa prácticamente espacio, no te consume demasiados recursos, si eso sí está en inglés, y bueno, sin duda, pues ahí aparecen varios procesos repetidos, pero no pasa absolutamente nada, una aplicación para aumentar la productividad en Windows 10, me despido ahora sí, más de todos fuera, peace out. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!